Los rockeros de Nueva York, The Strokes, están de vuelta con una nueva canción, The Adulter Talking. El grupo debutó en vivo durante una actuación benéfica en The Wiltern, en Los Ángeles, incorporándola en un largo conjunto de éxitos que incluyeron The Modern Age y Last Night. La aparición muy publicitada de Madonna en el festival de la canción de Eurovisión de este fin de semana ha llegado a un obstáculo de tamaño europeo. La rena del hip hop nunca fue confirmada como artista, dicen los organizadores, y su aparición en el escenario de la competencia anual de canciones está en duda. El Salón de la Fama de los Compositores Latinos, fundada por Desmond Child y Roddy Pérez, ha revelado que cinco compositores serán admitidos en el prestigioso salón este año, en honor a los más grandes creadores de música latina del mundo y sus memorables canciones. Los homologiados de 2019 serán admitidos oficialmente en la séptima edición de la ceremonia y en el anual de los premios La Musa, que tendrán lugar el 24 de octubre en el centro James L. Knight en Miami. Los rockeros españoles Betusta Morla anuncian su gira por Norteamérica. La querida banda de Madrid hará su gira más extensa de los Estados Unidos, sin embargo, ésta será en lugares pequeños. La icónica villana de Disney, Angelina Jolie, regresa para la segunda entrega de Maléfica, La Amante del Mal, ya sin Brad Pitt y seguro más legado. El nuevo trailer de la película biográfica llamada Judy, fue lanzado el viernes presentando a Renacell Warware con la icónica Judy Garland. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!